Bienvenido a nuestro canal revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La exitosa actriz La Turcoglu es uno de los nombres que el mundo de la revista sigue con curiosidad últimamente. A Turcoglu, que ha emprendido muchos proyectos exitosos a lo largo de su carrera, se le menciona con frecuencia por su talento. Sin embargo, aunque prefiere el silencio en su vida privada, sigue siendo constantemente el centro de atención de los medios. Últimamente, noticias y rumores sobre la vida privada de La Turcoglu ocupan la agenda de la revista. Si bien algunas fuentes afirman que el actor se encuentra actualmente soltero y concentrado en su carrera, otras sugieren que está en una relación misteriosa. En las últimas semanas se ha rumoreado que Turcoglu ha sido visto solo en varios lugares famosos, y esto ha alimentado los rumores de separación. Sin embargo, según información del círculo cercano del actor, todavía hay novedades misteriosas en la vida privada de Turcoglu. Los amantes y fans de Turcoglu esperan ansiosamente qué hay detrás de la misteriosa cortina en la vida privada de la bella actriz. Sin embargo, se sabe que Slator Koglu prefiere mantenerse alejada de los medios, por lo tanto, puede que sea necesario esperar pacientemente el tiempo para descubrir cuáles son los hechos. La vida privada de Slator Koglu, uno de los nombres más destacados de los últimos tiempos, se ha convertido en uno de los temas más curiosos de la agenda de la revista. Las acusaciones de que la actriz tuvo una aventura con alguien que constantemente le enviaba rosas en el set continúan desconcertando a sus fanáticos y a los medios. Además, uno de los temas que se discuten entre bastidores de la revista es que un joven empresario que quiere atraer la atención de Turcoglu lo persigue desde hace mucho tiempo. Si bien las acusaciones hechas sobre la relación de la bella actriz en el set entusiasmaron a sus fanáticos, los detalles sobre quiénes ella aún no están claros. Sin embargo, según las declaraciones de los empleados del set y su círculo cercano, parece que la persona que constantemente envía rosas a Turcoglu tiene una relación sincera. Otro tema que hace aún más interesante esta misteriosa relación es la noticia de que el joven empresario lleva mucho tiempo intentando ganarse el corazón de Slator Koglu. Se afirma que el joven empresario intentó varias formas de atraer la atención del actor y conocerlo, pero Turcoglu se mostró cauteloso al respecto. Si bien este tipo de noticias sobre la vida privada de Slator Koglu crean un gran impacto en el mundo de las revistas, sus fans también siguen de cerca estos acontecimientos. Sin embargo, no hay que olvidar que la información clara sobre la vida privada de Turcoglu sigue siendo a menudo un misterio. Parece que la conducta tranquila del actor y su deseo de proteger estrictamente su vida privada seguirán siendo un tema frecuentemente discutido ante miradas indiscretas. Hay un nuevo punto de inflexión en el mundo de las revistas respecto a la vida privada de Slator Koglu, uno de los nombres populares de los últimos tiempos. Mientras la relación de la actriz con el apuesto actor Alpna Bruce continuaba, un joven empresario que constantemente enviaba rosas Turcoglu provocó que comenzara un proceso turbulento. Al parecer, esta situación provocó problemas menores entre Slator Koglu y Slator Koglu. Esta misteriosa relación triangular, que suele ocupar los titulares de la prensa sensacionalista, también ha despertado una gran curiosidad entre sus fans. Era motivo de curiosidad cómo reaccionó ante las rosas Turcoglu, cuya relación en el sexo sabía que aún continúa. Si bien algunas fuentes afirman que esta situación provocó discusiones entre Turcoglu y Alp, otras afirman que la pareja sobrevivió a esta situación de forma segura. Especialmente el silencio de Turcoglu y la falta de declaraciones provocaron especulaciones en los medios y las redes sociales. Mientras los fanáticos siguen de cerca cada detalle para desentrañar esta compleja relación, los ojos del mundo de las revistas también están enfocados en esta relación triangular. Si bien estos acontecimientos relacionados con la vida privada de Slator Koglu continúan ocupando la agenda de la revista, parece que la audiencia y los fanáticos tendrán que esperar pacientemente para obtener información clara sobre el futuro y la relación de la actriz. El pulso del mundo de las revistas habla de un nuevo paso dado recientemente en relación con la vida privada de la famosa actriz La Turcoglu. Se afirma que Turcoglu aceptó la oferta de reunión del joven empresario, que estaba interesado en ella desde hacía mucho tiempo, y los dos se reunieron para una cena romántica. Si bien estas afirmaciones sorprendieron a los fanáticos y seguidores de la revista de Slator Koglu, también despertaron curiosidad. Especialmente cuando Turcoglu dio ese paso después de los rumores de relación que se habían rumoreado durante mucho tiempo, causó grandes repercusiones en el mundo de las revistas. Las afirmaciones de que el guapo actor aceptó la oferta del joven empresario, y que se reunieron para una cena romántica despertaron gran interés en los medios y las redes sociales. Sin embargo, la exactitud de estas afirmaciones aún no está clara, ya que ni Turcoglu ni el joven empresario han hecho una declaración oficial todavía. Con este acontecimiento, la vida privada de Slator Koglu volvió a estar en la agenda de la revista. Mientras los fanáticos esperan ansiosos ver cómo progresará esta nueva relación del actor, los medios continúan siguiendo de cerca cada uno de sus pasos. El encuentro de Slator Koglu con el joven empresario generó gran entusiasmo en el mundo de las revistas. Sin embargo, parece que tendremos que esperar más para conocer los hechos. En este proceso, el silencio de Turcoglu y su alejamiento de los medios llaman la atención y despiertan como siempre la curiosidad. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.